Sí, las ovejas impermeables. Vale, o sea, las ovejas son impermeables porque si no encogerían al ser de lana. Bueno, esa es su teoría, Antonia. También somos muy dramáticos. O sea, que no es para tanto. Vemos muchas películas. Entonces yo creo que también he dramatizado muchas cosas. Y nos obligamos a que nos duela el corazón. O sea, que no duele tanto, pero lo exageramos. Sí, yo creo que exageramos un poquito. La que sabe... Esa es una impresión. Se ve que tiene que ser súper antigua y por eso yo no la sé. Porque tengo 21 años. Claro, y Corbacho... Somos los abuelos. Corbacho... No, no, no. Somos los abuelos. Sí, no, 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 no. Nos está diciendo que tendríamos que... Corbacho... Hace mucho tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo. La leche de la leche. La leche no. Vino. Vino. Esto fue de vino. Bueno, esto tiene pinta de... Trinca, trinca, trinca. Por Ronald. El típico tutu bebé. O bebé tutu. Sí, sí. Esto se le pones a un bebé en la cintura y es un tutu. Sí, claro, claro. Y en carnavales lo disfraza con eso. Maravilloso. Yo voy a... Porque si es más lenta la pobre que qué, necesita defenderse. Y su manera de defenderse es esconderse. Que viene un tigre, se esconde. Que viene un coche y... Se esconde. Se esconde. Antes muerta, qué sencilla. Esas son frases diarias. Porque las mujeres empezamos a reivindicarnos y empezamos a ponernos ropa que no nos poníamos antes. Empezamos a salir a la calle. Entonces teníamos que sentirnos... Maravilla. Pues yo a la Cruz Roja para todos los refugiados de Ucrania que creo que necesitan todo nuestro apoyo ahora mismo. Fantástico. Pues 1.500 euros para ellos.